oración a la virgen de guadalupe o virgen inmaculada madre del verdadero dios y madre de la iglesia tú que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu hijo jesús único redentor nuestro madre de misericordia maestra del sacrificio escondido y silencioso a ti que sales al encuentro de nosotros los pecadores que consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor te consagramos también nuestra vida nuestros trabajos nuestras alegrías nuestras enfermedades y nuestros dolores da la paz la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado señora y madre nuestra queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a jesucristo en su iglesia no nos sueltes de tu mano amorosa virgen de guadalupe madre de las américas te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana de amor y de humilde servicio a dios y a las almas contempla esta inmensa miez e intercede para que el señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de dios y otorga abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos fuertes en la fe y en celosos dispensadores de los misterios de dios amén